Hola, os presento el sandbox o mapa interactivo. Consiste en un cajón de arena que representa el relieve de terreno y una serie de dispositivos que van a hacer un mapa topográfico en tiempo real. El primer de esos dispositivos es un sensor Kinect como el de los videojuegos que emite una luz infrarroja invisible para los ojos humanos que una vez reflejada en el terreno se vuelve a capturar por una cámara y es capaz de calcular la distancia. Con todos esos puntos reconstruimos el terreno en un ordenador y luego un proyector genera un mapa topográfico en ese momento. Vamos a ver cómo se representa el relieve con curvas de nivel. El relieve se representa con las curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altitud. Es como si cortáramos el terreno con una serie de planos horizontales separados a una distancia. Esa distancia es la equidistancia. Luego le damos una gama de colores. Para las zonas llanas se utilizan tonalidades verdes y amarillas y luego según vamos subiendo en altura se utilizan diferentes tonalidades de marrón de más claro a más oscuro hasta llegar a las cumbres que se representan en blanco como si fuera la nieve de las cumbres de las montañas. Para las zonas que tienen agua se utilizan tonalidades de azul desde los tonos más claros que representan las zonas menos profundas hasta los tonos más oscuros. La distancia entre las curvas de nivel nos da idea del relieve. Cuanto más juntas más pendiente y cuanto más separadas zonas más llanas. Además podemos ver cómo actuarían los fluidos o el agua en el terreno. Para ello abrimos la palma a una distancia del terreno y se genera una capa de agua que va discurriendo por el terreno. El agua se va acumulando en ciertas zonas y por otras discurre. Aquí vemos que el agua rebosa. Podríamos generar una presa y acumular ese agua o abrir y que discurra por el terreno. Vamos a generar más lluvia que se va a ir acumulando en la zona baja. Aquí tendríamos un río y podríamos crear por ejemplo un meandro abandonado. igualmente podríamos simular el cráter de un volcán y el efecto de salir lava del cráter y ver cómo discurre por el terreno. Al principio se generaría ahí toda la lava y si tuviera un lugar de escape la lava discurriría por el terreno. Esto es muy importante para hacer análisis de fluidos. Bueno espero que os haya gustado y que vengáis a conocernos al Instituto Geográfico Nacional y a crear vuestro propio mapa interactivo. ¡Gracias! ¡Gracias!